Este triple desde 8 metros de Albert Sabat sobre la bocina ha dado la permanencia matemática al Montbuso Obradoiro ante un batallador Retabet Bilbao Basket. En un partido dominado por las defensas, el base catalán hizo estallar de alegría al Fontes Dosar con la decimotercera victoria de los gallegos. Fueron los hombres de Jack Alacovic que se estrenaba como primer entrenador de los vascos quienes comenzaron a mejor nivel, especialmente un Devin Thomas intratable que anotaba 8 de los 11 primeros puntos de los visitantes. Otro Thomas, en este caso Matt, daba la réplica a los locales con su exquisita habilidad en el tiro. El alero fue el máximo anotador Obrado y Rista con 16 puntos. Pero los bilbaínos plantearon una defensa asfixiante y se marchaba en el marcador, más aún con el acierto de Alex Mbrou que con este triple superaba a Perasovic como noveno máximo anotador histórico de la Liga Endesa. Si bien al descanso el marcador señalaba un 20-37, la reacción en la reanudación fue extraordinaria. Corbacho con 15 de valoración se echaba el equipo a las espaldas protagonizando un parcial de 20-2. Un parcial que acabaría completando Nick Spires con este alley-oop servido por Alberto Corbacho. Pero los visitantes, lejos de venirse abajo, se agarraron a la pista con un buen Lucio Redivo para igualar las fuerzas y llegar a la jugada decisiva del encuentro. Con 5.3 para el final, la pizarra de Moncho Fernández surtió efecto. El balón ganador iba a parar las manos de Sabat que lanzaba un triple descomunal desde el parking para poner el 70-69 a pesar del intento postrero de Pera Tomás. Un resultado con el que los gallegos certifican su presencia en la próxima temporada de la Liga Endesa. Algo que deberá seguir persiguiendo el retabet Bilbao Basket en las tres jornadas finales. ¡Gracias! ¡Gracias!